Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 19 de junio de 2022. Tema ¿Evolucionó el universo, incluso el hombre, mediante fuerza atómica? Texto de oro, Malaquías ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Lectura alternada, Isaías, Deuteronomio, Salmos y Salmos Así dice Jehová Dios, Creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre, que te creó, que te hizo y te estableció? Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos, y ovejas de su prado. Venid, adoremos y postrémosnos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Lección-Sermón, leeré de la Biblia, Isaías Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solos los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, Para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Juan En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Segunda los Corintios Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, y Dios de toda consolación, El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Juan Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas, Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Jesús le dijo, Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. Y Jesús les respondió, Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que vea ser al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Mateo Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y no seáis llamados Maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la clave de las Escrituras por Mary Baker Eddy En la ciencia, el hombre es linaje del Espíritu. Lo bello, lo bueno y lo puro constituyen su ascendencia. Su origen no está, como el de los mortales, en el instinto bruto, ni pasa él por condiciones materiales antes de alcanzar la inteligencia. El Espíritu es la fuente primitiva y última de su ser. Dios es su Padre, y la vida es la ley de su existencia. Jesús no reconocía parentescos carnales. Dijo, No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Otra vez preguntó, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Significando así, que lo son quienes hacen la voluntad de su Padre. No hay constancia de que llamara a hombre alguno por el nombre de Padre. Reconocía que el Espíritu, Dios, era el único creador y, por tanto, el Padre de todos. Investigar el origen del hombre, que es el reflejo de Dios, es como indagar el origen de Dios, el autoexistente y eterno. Sólo el impotente error trataría de unir al Espíritu con la materia, al bien con el mal, a la inmortalidad con la mortalidad, y llamar a esa falsa unidad hombre, como si el hombre fuera a la vez vástago de la mente y de la materia, de la Deidad y de la humanidad. La creación descansa sobre una base espiritual. Perdemos nuestra norma de perfección y desechamos el verdadero concepto de la Deidad cuando admitimos que lo perfecto es el autor de algo que pueda volverse imperfecto, que Dios otorga el poder de pecar o que la verdad confiere la facultad de errar. Jesús, nuestro gran ejemplo, pudo restaurar la manifestación individualizada de la existencia que parecía desvanecerse en la muerte. Sabiendo que Dios era la vida del hombre, Jesús pudo presentarse inalterado después de la crucifixión. En la ciencia ni la mente produce materia ni la materia produce mente. Ningún mortal tiene el poder o el derecho o la sabiduría para crear o destruir. Todo está bajo el dominio de la mente única, o sea, Dios. La base de la discordia mortal es un concepto falso del origen del hombre. Empezar bien es terminar bien. Todo concepto que parezca empezar con el cerebro empieza falsamente. La mente divina es la única causa o principio de la existencia. No hay causa en la materia ni en la mente mortal ni en cuerpos físicos. Los mortales son egotistas. Se creen trabajadores independientes, autores personales y hasta creadores privilegiados de algo que la Deidad no quiso o no pudo crear. Las creaciones de la mente mortal son materiales. solo el hombre espiritual e inmortal representa la verdad de la creación. La evolución material da a entender que la gran causa primera debe volverse material y que después debe de retornar a la mente o reducirse al polvo y a la nada. ¿Pudo el espíritu producir su opuesto, la materia, y dar a la materia la aptitud de pecar y sufrir? El hecho científico de que el hombre y el universo proceden del espíritu y son por eso espirituales está tan establecido en la ciencia divina como lo está la prueba de que los mortales alcanzan el sentido de salud solo a medida que pierden el sentido de pecado y de enfermedad. Los mortales nunca podrán comprender la creación de Dios mientras crean que el hombre es un creador. La transmisión hereditaria no es una ley. La mente mortal obrando desde la base de sensación en la materia es magnetismo animal. Pero esa llamada mente de la cual procede todo mal se contradice a sí misma y tiene que ceder finalmente ante la verdad eterna o la mente divina expresada en la ciencia. En la proporción en que comprendemos la ciencia cristiana nos liberamos de la creencia en la transmisión hereditaria de que hay mente en la materia o magnetismo animal y desarmamos al pecado de su poder imaginario en la proporción en que comprendemos espiritualmente el estado del ser inmortal. El pensamiento mortal transmite sus propias imágenes y forma sus vástagos de acuerdo con las ilusiones humanas. Dios el espíritu obra espiritualmente no materialmente. El cerebro o la materia jamás formaron un concepto humano. La vibración no es inteligencia por lo tanto no es creadora. Ideas inmortales, puras, perfectas y perdurables son transmitidas por la mente divina mediante la ciencia divina, la cual corrige al error con la verdad y exige pensamientos espirituales, conceptos divinos a fin de que éstos produzcan resultados armoniosos. la mente crea su propia semejanza en ideas y la sustancia de una idea dista mucho de ser la supuesta sustancia de la no inteligente materia. Por lo tanto, la mente paterna no es el padre de la materia. Los sentidos materiales y los conceptos humanos quisieran traducir ideas espirituales en creencias materiales y decir que un dios antropomórfico en lugar del principio infinito, en otras palabras, el amor divino, es el padre de la lluvia, quien engendró las gotas del rocío, quien saca las constelaciones de los cielos y guía a la osa mayor con sus hijos. Solo la evolución espiritual es digna del ejercicio del poder divino. A medida que los mortales alcancen conceptos más correctos de Dios y del hombre, innumerables objetos de la creación que antes eran invisibles se harán visibles. cuando comprendamos que la vida es espíritu nunca en la materia ni de la materia, esa comprensión se desarrollará en autocomplensión, encontrándolo todo en Dios, el bien, sin necesitar ninguna otra conciencia. El espíritu y sus formaciones son las únicas realidades del ser. La materia desaparece bajo el microscopio del espíritu. El pecado no es apoyado por la verdad y la enfermedad y la muerte fueron vencidas por Jesús, quien demostró que eran formas del error. La vida y la felicidad espirituales son las únicas evidencias por medio de las cuales podemos reconocer la existencia verdadera y sentir la paz inefable que viene de un amor espiritual que le absorbe a uno por completo. Cuando aprendamos el camino en la ciencia cristiana y reconozcamos al ser espiritual del hombre, veremos y comprenderemos la creación de Dios, todas las glorias de la tierra y del cielo y del hombre. Los deberes diarios por Maid Breaker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por su sobra será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos.